Hoy vamos a superar las mil puertas de este juego y lo más complicado es que tenemos 24 horas para hacerlo Este vídeo me ha costado demasiado así que de corazón te agradecería que te suscribieses al canal y que comentases Vamos a por ese millón, estamos muy cerca de verdad, que empiece el reto Vale, voy a comprar dos ganzúas, para hacer el easter egg se necesitan estas ganzúas, ahora os explicaré por qué Compramos vitaminas y la linterna Bueno chicos, estamos ya en el hotel, sobre todo me han dicho que para este easter egg, chicos, sobre todo que pillen muchas monedas, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos tantas monedas? Porque esas monedas lo que nos harán serán comprar la llave para hacer este easter egg, ¿ok? Estoy jugando a esto de noche, chavales, así que tengo un poquito de miedo Voy a revisar todo porque necesitamos muchas monedas para hacer el easter egg, muchísimas Nada por acá, uy, ¿qué haces gastando pila, bro? Uy, viene Rush, viene Rush Se me ha bugueado el man, se me ha bugueado, chavales, me ha sacado del armario solo Empezamos muy mal, ¿no, chicos? Empezamos terrible, chavales Han borrado el número de las puertas, o por aquí he venido Me acabo de perder, ¿27? Puerta número 32, nos toca el sprint Bueno, tenemos la vitamina esta que me la voy a tomar Ahí viene, primer intento del día, así que no sé cómo va a salir esto He muerto ya, creo ¿Vamos? Buah, aquí tenía que esquivar esto muy bien Buah, perfecto Me ha salido perfecto, chavales Te pegas cada susto, bro Pero loco, ¿eh? Los sustos que te pegas No me lo puedo creer, iba todo, iba súper lanzado a la puerta No me lo creo, chavales, necesito una ganzúa para entrar al easter egg Qué mal estoy pasando, tío Ojo, chavales, esto a lo mejor me lleva Tenemos la llave que abre esto, ¿eh? Cuidado ¿What? ¡Hula! ¿Esto para qué sirve? Ah, que esto solo era para curarse Y acabo de gastar la llave esa para curarme Ya está, olvidémonos del easter egg en este A veces no hay persecución, creative Bueno, pues esta vez no va a ser Va, uy, ahí me ha atascado, ¿eh? ¿Lo habéis visto? No, no, estoy muerto He fallado la puerta, he tenido que dar toda la vuelta y me ha matado 610 monedas, increíble Vale, puerta 47 No, esto es lo que no tienes que mirar Nada, no pasa nada No hay miedo Sin miedo al éxito, papá Y ahora nos toca lo más complicado Que es sobrevivir la parte de los libros ¿Os acordáis? Tenía que ir agachado, ¿verdad? Uf, desearme suerte encontrando los libros, chicos Venga, ¿eh? Va, vale, tenemos el primer libro Vale, tenemos dos ¡No! No, no, me ha visto, me ha visto, me ha visto No puede ser que no veo Vale, tres libros ¿Sabéis que cada vez que pillo un libro el monstruo va más rápido, no? Eso no sé si lo sabíais Vale, chat, ¿podéis ir descifrando el código? ¡Ah! Aquí, míralo Vale, tenemos cuatro Perfecto, tengo otro libro por aquí ¿Cuál es el código? Dos, uno ¿Qué viene? Siete, uno ¡Vamos! Os amo, os amo, chat, os amo Os amo mucho, chat Y tengo 700 monedas ¡Hola, amigo! Tengo muchas monedas aquí que comprar, ¿eh? Lo más importante es la llave esta para hacer el easter egg Compramos Esto creo que te salva Voy a comprarlo Y la linterna Vale, y compramos vitaminas Tengo de todo, bro Vale, aquí tener cuidado, ¿eh? Vale, el easter egg se hace en la 60, ¿eh? Recuérdenlo Vale, puerta 58 ¿Qué viene, gente? Puerta 59 Detrás del armario, creative Va a ser complicado porque no sé por dónde es Y activa una palanca en la puerta 61 Vale, es aquí, es aquí Es aquí creo lo del easter egg Si encontramos el cofre con... Qué susto, tío, coño No me hagáis estos sustos ahora, tío Me cago en tu prima Detrás del armario ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es este hueco, bro? Es por aquí seguro, ¿eh? ¿Qué es esto, chicos? Empiezan las puertas mil Abrimos esto con la guadaña Vale, chicos Ahora se podría decir como que comienza el easter egg, ¿vale? Tenemos tres enemigos en este easter egg, ¿vale? Son puertas sencillas No es que haya un punto de control No, no, no Ni de broma Me tenéis que decir cómo se utiliza el crucifijo este Así que, bueno Mucha suerte, chicos Vamos a darle Vale Se llama rooms Mira, tenemos una linterna y creo que es infinita Empieza Primera puerta Y aquí puedes coger moneditas Puedes ir cogiendo moneditas de mientras, ¿sabes? Qué locura, bro Puerta 30 En la 60 empiezan a venir las entidades Vale, perfecto ¿Puedes revivir? Es que no lo sé, hermano Es la primera vez que hago este easter egg Entonces no tengo ni idea de si puedo revivir o no, bro Puerta 60, chicos Yo no escucho nada raro, bro La gente dice Cuidado, cuidado Ya, pero es que si me tengo que parar Cada vez que escucho algo No acabamos, ¿eh? Ahora sí viene Vale, la hemos superado La hemos superado 96 Venga, va Quiero que aparezca ya la siguiente entidad Porque así Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, chicos Estoy muerto Me he puesto a hablar Me he despistado Y no me he dado cuenta No me lo puedo creer, chavales No puedo revivir aquí Esto va a ser duro, ¿eh? Vale, chicos Por aquí está la luz Sí, 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 sí Vale, sí Gente, está ahí Vale, vamos a ir para adentro Aquí pasamos el pasillito este Sí, chicos Sí, chavales Lo tenemos Puerta número 1 Ok Encima, chicos Yo que soy creador de contenido Tengo que estar constantemente hablando En cada una de las puertas Quizá, evidentemente Mi energía en la puerta 10 No es la misma Que mi energía en la puerta 700 Pero bueno Vamos a tener que pasar mucho rato Por aquí pasando puertas Así que Pillar palomitas Esto va a ser largo Vale, chicos Puerta número 63 A partir de ahora Tengo que empezar a tener cuidado Porque pueden aparecer las entidades ya, ¿eh? Espero que este intento sea el bueno Porque es que no os podéis imaginar La pereza que da esto, chicos Hay tres tipos de entidades Una entidad Que es como Rush Que viene desde atrás nuestro Una entidad Que se nos pone la pantalla ahí Con un simbolito raro Y no podemos movernos Y otro Rush Pero viene desde adelante En vez de atrás Debería de estar ya a puntito de llegar Pero bueno Guau, quiero completar este easter egg Porque es algo que creo que lo voy a hacer una vez Y no lo voy a hacer nunca más en mi vida, bro Vale, creo que viene Creo que viene ¿Escucho un sonido raro? Viene, 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 viene ¿Y si se...? Vale, sí Eso es una de las entidades Vale, chicos Puerta 97 Nos estamos acercando Ya directamente bastante A la puerta número 100 ¡99! Y, chicos Puerta número 100 No sé cuándo sale la segunda entidad En el primer intento Creo que morí en la 110 Así que superar esto Sería positivo Esto lo hemos intentado En varios streamings Y ha sido muy complicado, chicos Ya digo que esto lo voy intentando cada día Vale, viene, 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 viene ¡Qué mal rollo, bro! Nos ha aparecido la entidad Sobre la puerta 80 y pico Y en la 100 y pico Vamos por la 124 Subo el volumen fuerte ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! Sí, viene, viene Menos mal, bro No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que suena? ¡Eso es la siguiente entidad! No sé para qué llevo el crucifijo Si literalmente no me salva de nada La entidad que viene de atrás Suena bastante más fuerte Pero el que viene de delante Suena poquito Gente, solo pido que dejéis un like Cuando veáis este vídeo Porque el editor Editando esto Se va a morir, bro Esta es la entidad que viene de delante, bro ¿La habéis visto pasar? Listo 136 O sea, cada vez se pone más complicado Que tengo que llegar a la puerta 1000, bro ¿Qué viene? ¿Qué ha sido eso? Vale, corre Viene a la de adelante, eh La de adelante está viniendo muy seguida, eh Ya me han saltado las tres entidades, eh ¿Os habéis fijado eso que no me permitía moverme? Hasta que no se calle el rush que viene de delante Yo no me muevo, eh 150 Lo bueno, tío, es que vas encontrando muchas pilas para la linterna Y es muy difícil que te quedes sin pilas, tío Y una vez empiezas a dominar las tres entidades Ya es automático, chavales O sea, es automático Vale, señores 183 Vamos Me empiezo a desesperar muchísimo, gente 185 Esto es récord ya, eh O sea, es récord, gente Y nos queda llegar hasta la 1000 O sea No, 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 no No, estoy muerto No llego Vale, menos mal que sí que he llegado Justísimo, eh, bro Justísimo Me mataba de una, eh Si me veis... What the fuck Si me veis diferente ropa a los otros directos de TORS Básicamente es que esto lo estamos intentando en distintos días y en distintos streamings Porque si no, básicamente a mí me explotaba la cabeza, ¿sabes? No sé, a mí los juegos de miedo me dan respeto Vi que también Robles lo completó Tapó por él Pero es muy, muy complicado Vale, puerta 199 Nos acercamos a la puerta 200 No sé si es la 200 Ojo ¿La puerta es distinta? ¡Eh! Ah, mira, nos da la opción de salir Nos da la opción de abandonar el Easter No, no Hemos venido aquí a las 1000 puertas, bro No sé a partir de ahora si va a cambiar Las entidades van a cambiar ahora o no Me hizo mucha gracia porque el otro día vi a Willyrex Sí, sí A Willyrex jugando DORS Intentándose pasar el juego normal, ¿sabes? Y es como, joder Una persona que yo veía desde pequeño está subiendo ahora mismo DORS O sea, muy loco, tío Bueno, 209, chicos Os voy a contar un poquito mi vida Porque la verdad es que si no va a ser inaguantable esto Van a ser inaguantables las 1000 puertas Viene Ahora viene el que viene de atrás Vale, de la 200 a la 300 Viene la entidad que viene detrás nuestro Lo que pasa es que tengo que tener los cascos a tope de volumen Porque es que si no, no me entero Cuando vienen las entidades Es que no me entero, literal, bro Sin duda alguna, chavales Puede ser el easter egg más complicado que yo haya hecho en un videojuego, eh Sin duda Viene, 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 viene otra vez Polín, qué pesado está, bro Está viniendo todo el rato, eh Mira, acaba de pasar Increíble, tío Vengo que el video durará 20 minutos Intentaré resumirlo en lo máximo Recuerden que los primeros intentos que hice Los hice jugando con el mando Pero como con el mando se buguea y me saca del armario Pues era imposible O sea, tenía que aprender a jugar con teclado y ratón Porque es que si no aprendía a jugar con teclado y ratón No iba a completar este easter egg en mi vida Y es que lo que pasa es que las habitaciones ya Llega a un punto en que se repiten En plan, son iguales, gente, las habitaciones Fijaos, eh Evidentemente en el video no voy a poder poner todas las puertas Porque es que si no el video duraría dos horas 294 Nos estamos acercando a la puerta 300, chicos Vuestros streamers de confianza No, 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 no He dudado por un momento, tío Seguimos 299 Llegamos a la 300 Voy a ver si en la 300 También me da la opción de escaparme A ver 300 Ah, no Venga Para adelante, chavales 301 Viene algo Viene el que viene detrás nuestro Le llamo Rush Pero no es Rush exactamente, ¿sabes? O sea, es como el Rush Pero en este easter egg Solo estoy pillando las pilas, eh Las monedas me dan totalmente igual ya Vale, te deja salir ¿What? También te deja abandonar en la 324 Viene algo, viene algo, viene algo Me mata, me mata No llego, chavales Me ha dado tiempo Eh, ¿cómo que no me ha matado, bro? ¡Qué raro que no me haya matado! ¡Si no tenía ningún armario cerca! Muy arriesgado Creo que ha sido la vez más cerca que de morir Que he estado en este intento, eh Vale, señores 391 Esto está siendo más duro de lo que pensaba, tío He puesto pausa He tenido que ir a comer Ah, no, no, ahí está Puerta 400 Ya no sé ni por cuál voy Vale, viene alguien, viene alguien Viene el rojo, viene el rojo ¿What? Vienen los dos a la vez ahora, eh Ahí está Nada, nada Seguimos 464 Estamos a punto de llegar a la mitad, chicos Por Dios Venga, va ¿Te imaginas que ahora no estoy grabando o algo? Sería lo más duro, tío, que he hecho en el canal De verdad, eh Viene, 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 viene Viene el rojo, viene el rojo ¿Os habéis fijado que me han activado? Me han activado lo de que no me podía mover Y justo venía el de atrás Me está entrando hasta calor ya con la sudadera, chicos Nos acercamos a la 500 Chicos, yo creo que este vídeo se merece un like al editor, eh Puerta 498 Puerta 499 Llegamos a la 500 La mitad del reto ¡Sí! ¡500! Let's go Otra vez Ahora, bro Es una locura O sea, cada 20 puertas te sale uno Hasta que no se calle yo no salgo Viene otra vez Viene otra vez Viene tres veces Tres veces viene Así que mucho cuidado, eh Espero no morir Porque no sé en cuántos intentos lo he hecho ya, eh Cavales, me estoy durmiendo Lo bueno es que ya lo tengo tan pillado Que ya creo que no me van a matar O sea, creo que esta es la buena A no ser que haya una cuarta entidad Que chat Creo que no hay una cuarta entidad, ¿no? Puerta 666 ¿What? ¿No hay nada diferente? ¿Es todo lo mismo? Hemos superado ya la puerta del demonio, gente Ya está, no pasa nada 694 Venga, va 700, chicos 705 Y seguimos Para bingo Viene, viene ¡Eh! No, no, no Corre, 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 corre ¿Habéis visto que me han bloqueado el paso? Justo venía la entidad, bro Sí Hay una salida En la 748 tenemos una salida, chicos ¿Qué estás tú que me voy a rendir ahora? Llevo más de 20 horas jugadas Y voy a salirme en la puerta 700 Llevo unos días muy viciado a Doors Desde que nos pasamos las 100 puertas Y me enteré que había un easter egg de mil Dije Subir eso al canal puede estar increíblemente bueno Así que Llegamos al 80% Gente Otra salida en la 799 El chat diciendo que me salga, tío No me puedo salir ¿Viene rush? ¿Viene rush otra vez? ¡Cuidado! Uy, la me ha bloqueado antes de entrar al armario Qué duro eso, ¿eh? Vale, seguimos, señores 893 Ya me río por no llorar, chavales Puerta 900, señores No tiene salida, ¿eh? La 900 901 Chicos, estamos llegando al final ya, ¿eh? Morir ahora sería fracasar en esta vida Vale, creo que aquí hay salida, ¿eh? Por el sonido 911 ¡Cuidado! ¡Corre! Hola, hola Me han puesto una salida para despistar Y una entidad Vale, ha pasado, ha pasado Sin problema Sí, hombre 912, chavales Y me voy a salir ahora No, no Hay que llegar a la 1000, chavales Somos muy poquitos, he de decir, en el directo Porque ya la gente no aguanta más 946 Es duro, pero a la vez estoy contento Porque estoy llegando ya al final Me lo voy a pasar Te imaginas Cambio el título del vídeo Me he pasado las 945 puertas de doors En vez de las 1000 965 Y me ponen una salida Que no voy a salirme, tío No voy a salirme ahora A punto de pasármelo 974 Ya estoy hypeado Ya está Ahora sí que estoy muy hypeado, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! Madre mía A ver si... A ver si digo la lío ahora Y es una cagada espectacular, ¿eh? Es una liada espectacular, ¿eh? Hacer esto ahora No tengo ni idea de cómo va a ser la puerta 1000 Me gustaría haber llegado a este punto con más energía 990 Últimas 10 puertas Ya no tienen que haber más entidades, ¿no? Vale, ya está, chavales Sí, gente, 998 999 Ya está Vamos a ello No me lo puedo creer Chavales La puerta 1000, gente Después de no sé cuántas miles de horas Nah, esto es increíble Uno de los mejores logros del canal Vale, vamos a ver qué hay dentro de la puerta 1000 ¿Cómo? ¿Un pasillo? ¿Un puente? Como con luces Ala, ala, ¿pero qué es eso? ¿Qué es esto, bro? ¿Alguien me puede explicar para qué sirve esto? Y ya está Este es el Easter, gente Si cruzo la puerta esta, ¿qué pasa? Me dan algo, ¿no? Me darán un diploma o algo, ¿no? Vale, abrimos la puerta Creo que te hacen continuar el doors normal, ¿eh?